Hola a todos, os hablo Morzahn y aquí seguimos en Pokémon Esmeralda, episodio 10. Acabamos de conseguir la medalla piedra aquí y vamos a... ¡Anda, nos llaman! Iba a decir que íbamos a la Coba Granito hasta arriba, pero bueno, a ver quién es. Bueno, un tal héroe. Alguien con el que luchábamos hace poco seguramente. Sí, creo que he estado por aquí cerca de Madras. Bueno, un rollo que nos ha soltado ahí. ¿Has estado a curar los Pokémon? Sí, pues vamos a hacer la Coba. Vamos a Marryl. Y para arriba. Coba Granito. Coba Granito. Nos ha dado destello, ¿no? Sí, para ver la oscuridad. Vale. Dicen que necesitamos la medalla del gimnasio azuliza, pero ya la tenemos. A ver si sigamos. A ver qué nos encontramos en la Coba. Zubat. Un nivel 7. Bueno, este va y falla. Yo me río, pero de un placaje a lo mejor ni lo mata. Vamos, Marryl. Qué inútil eres, tío. Ahora la ha confundido. Acierta, Marryl. No te pegues. Bien. Que si le va a dar un Zubat de nivel 7 problema, malvamos. Un objeto... Cuerda huida. Para salir de las cuevas. Bajamos por las escaleras. Bueno, necesitamos el destello. Vamos a ver si hay alguien así inútil al que se lo podamos enseñar. Vamos al bolsillo de las MT y las MO. Por las MO. Destello usar. A ver. Vale. No tenemos a ninguno que pueda. Vamos a ir a buscar rápidamente un Pokémon. A ver si tengo alguno por ahí que puedo usar de este. Vamos al centro Pokémon. Al PC. Y a ver a quién tenemos. Al PC de alguien. A ver, ¿por qué no? Pues no tengo un... Este supongo que podrá. No sé. Vamos a moverle. Tenemos equipo. Me cambiamos por Zigzagoon. Vale. Ahora quieren colocar. Ahí está. Vamos a cerrar la caja. Hacer más cambios, ¿no? A ver si nos deja enseñárselo. Mochila. El destello usar. Tampoco puede, vaya. Vamos a mirar. A ver si otro puede. Vamos a ver Pokémon. Mi equipo. Vamos a... A quitar a este, a Guismo. Vamos a poner a este. Y a quién podemos sacar y ver. Rumi, se mover. Voy muy fuera. A ver si ahora tenemos suerte. Bueno, lo he vuelto a dar otra vez. A ver. Mochila. Esteño usar. Bien. Suermes puede. Ya estaba pensando. He sido, también puede. Estaba pensando, madre mía, cuando no tenga nadie, me toque algún pari. Pues ya lo tiene. Nos han dejado a los otros. Que no queremos. Ha sido. No, es Rumi. Se queda aquí en la caja 1. Este también. Vale, ya hemos asido. Bien, hombre. Sacar, pues no hace mucha falta sacar. Ah, hubo ninguno. Así de control, bueno. Por si acaso. Ya que los tenemos, ¿no? Y vamos para la cueva. Esa otro zubat, no. No ha quitado. Es el que tenía el líder del gimnasio. Bueno, no le ha quitado nada. Me dejaba casi, me saco 8 niveles. Me quemaría. Va a durarme un poco en el equipo. Una hora. Un placaje. Bueno, eso va de la pelea. Directamente. Un zubat. Otro más. A base de placajes. No lo ha confundido. No te pegas el marril, por dios. Buen sal. A pegarse. Muy bien. Te ha costado mucho. Y ahora sí. Pokémon. Sido de estrelló. Y que se haga la luz. Bueno, ahora mucho mejor. Otra hora. Hasta luego, colega. Un zubat. Un zubat y me mueve. Me deja. Un zubat y me ha dejado por ahí un ramal hacia abajo, sin investigar. Anda este. Vamos a beber un piso de agua. Vamos a beber un piso de agua. Es muy eficaz y... La bajamos. Vamos a beber un piso de agua. Otro jugado. Mochila. Aquí la Pokémon. Bien. Pues ya es nuestro. Otro Pokémon más. Pokémon con la Zapferra. No queremos Booty. Al PC. Luego la sacaremos. Este tío... Sable AI. Sable AI. Como se diga. Un placaje... No. A mí no le afecta, será el tipo fantasma. Pues nada. Pistolas de agua. Uff. Me hemos quitado una mierda. Te vas a reventar, no? Como no te desprisa. Uy, tiene a Blastia ya. Me hagan un grupo de más, eh? Bien. Vamos a lanzar una Pokémon. Uff. Se ha escapado. Vamos a probar con la Super Moon. O no. A ver si tengo lo bien que pueda. Bueno. Si es cool la envenenaría, pero tiene que vivir en baja. Vamos a probar con la Super Moon. Que tenemos control. Vamos. Vamos. Sí. Pues otro más. Ah, el PC tú también. Y vamos a quitar a Mario. De aquí. Vamos a combustible. Esas rocas tienen pinta de romperse con algún ataque, algún movimiento. Vamos a ir a combustible. No. No lo había usado desde que evolucionó. A ver, la roca... O sea, un poco me podría romper. Uy, ahí... No va el rollito eso. Esa roca tan sola, tan diferente... Vamos a ver qué pasa. Eh, piedra interna hemos encontrado. Esa roca se equipa en el Pokémon y es para que no evolucione nunca. Sí, el que lleve esta piedra mágica no evolucionará. Bueno. Sigamos por la web. Otro Aarón. Aquí está, doble patada. Ahora subimos... Volvemos a subir después del combate. Este tiene el 9. No es fácil todavía. Ascuas... Uy, un poquito se ha quedado. Bueno, he hecho ascuas porque soy tonto. Tiene ahora he hecho la doble patada. No, no, no. A ver si... Hace ahora que no le mate. Con el arañazo que no... No es muy eficaz. O... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un Geodud. El típico Pokémon de roca de todas las escenas, que estábamos esta en la sopa, una patada dos y fuera, y casi casi nivel A para combustible, me parece que se ve la salida. Sí, vamos a ir con dobles patadas. Nivel 17, genial. Uy, hasta que ya puede ser esto y te buscamos. Ahora no vaya a ser que quiera lucha. Mochila, vamos a ver que ahora tengo suficientes objetos de cura. A lo mejor luego ni lucha ni nada aquí, pero bueno, por si acaso. Vamos a seguir, a ver que quiera lucha. Sí, máximo este el que buscábamos para las cartas. Por fin, caza aquí el tío en una maldita coda. Ah, nos va normalmente como agradecimiento a la de acero. Nos va a dar su teléfono. Bueno, se va. Pues joder, se podría haber ido antes y encontrar en otro sitio. Voy a revisar la parte esa de la cueva, a ver si hay algún objeto, un MT o algo, y continuamos el viaje. Una doble patada. Vamos rápidamente. A este si le vamos a hacer asco, es que creo que lo mandará. Vamos a caer para abajo. Seguimos alojando. Y era aquí. O no era aquí, no se, no recuerdo bien. Más ascuas. Me lo he dejado de confundir. Vaya. Se auto lesiona. Otra vez no tío, sería el tipo fuso. Me parece un fantasma, no sé si será siniestro. ¿Fantasma o qué? Si no le afecta a un ataque tipo normal supongo que será porque el tipo fantasma. Pero bueno, no lo tengo muy claro. No lo sé, es ciencia cierta. Vale, fuera. Vale, vale. como con el anterior no nos dejan de no paran de salir combates todo sea que luego me de ese sitio que me saltado para ver si hay algo y no hay nada venga ahora tío, ahorrame tiempo vale, era aquí un poquito más atrás pero no... fuera de una cuita Perfecto, nivel 18 Aquí, hacia abajo ya A ver si había un objeto Que es una pokéball No voy a ponerle argentino Pero vamos, pokéball de mierda por lo menos Vamos a hacer una cuerda de vida Tenía algunas que había ido recogiendo Zirza Aún mientras entrenaba, había dado vueltas y eso Uh, ahora afuera Vamos al centro pokémon Ya hemos acabado nuestra misión aquí Hablamos con la señorita que nos cura A ver el señor arenque que se cuenta Si nos lleva a Ciudad Portual Vamos a Ciudad Portual, ¿no? Teníamos que ir allí Ah, llevar el objeto este de Devon S.A. Va a tocar el señor arenque Genial Eso es, hay que ir a ver al Capitán Vavor y entregar las piezas Bueno, voy a cortar aquí el vídeo Ya parece que hay aquí gente No sé si sean entrenadores o qué Una llamada La líder del gimnasio de Ciudad Férrica Espetra, a ver Bueno, para decir que a ver qué tal nos va Y así tenemos un número Que nada, estaba diciendo que eso parece que ya entrenadores o gente No sé, muy bien Pero bueno, en el siguiente episodio vemos Ciudad Portual Entramos las piezas Y a ver qué más nos sucede en el viaje de pokémon Gracias por ver el vídeo Y nada, suscríos a mi canal Y hasta la próxima Adiós